Quisiera que volvieran Y esas lejanas horas que aún viven en mi mente Pero todo es quimera y pura fantasía Los días que se fueron jamás han de volver Por eso es que muy triste voy siempre delirando Soñando con la infancia que nunca más vendrá Felices los que tienen el calor de una casita Dichosos los que viven siempre al lado de sus viejos A ellos los envidio porque yo no tengo nadie Aquí encontrar mis penas y mi desesperación Tan solo mi guitarra me acompaña por el mundo Con ella las tristezas mi alma suele disipar Porque ella es noble y buena la que nunca me abandona Y junto por el mundo seguiremos hasta el fin ¡Gracias! ¡Gracias! Quisiera que volvieran los días de la infancia Para vivir alegre y sin preocupaciones Quisiera que volvieran los días tan felices Y esas lejanas horas que aún viven en mi mente Pero todo esquimero y pura fantasía Dos días que se fueron jamás han de volver Por eso es que muy triste voy siempre delirando Soñando con la infancia que nunca más vendrá Felices los que tienen el calor de una casita Dichosos los que viven siempre al lado de sus viejos A ellos los envidio porque yo no tengo nadie Aquí encontrar mis penas y mi desesperación Tan solo mi guitarra me acompaña por el mundo Con ella las tristezas mi alma suele disipar Porque ella es noble y buena la que nunca me abandona Y junto por el mundo seguiremos hasta el fin Gracias por ver el video.